Fossati Fossati cuenta que su sentimiento wilsonista de siempre estaba como dormido y que las agresiones, dice, que recibió desde algunos sectores frenteamplistas hicieron que le despertara. Bueno, es público y notorio que en mi último tiempo como fiscal fui agredida por un sector político y bueno, uno queda impermeable un tiempo, pero fueron seis meses. Y debo reconocer que en febrero, marzo, yo ya me empecé a recordar todo lo que fue mi militancia política y uno para tener un rol fiscal tiene que tratar de mantenerse absolutamente neutro. Y además de que no podía trabajar si no respetaba mi independencia técnica me pareció que ya era momento entonces de dar un paso al costado en esa función y acercarme a otra que es esta que voy a empezar. Lamentablemente un sector político del país fue bastante hostil conmigo y yo debo reconocer que me fue naciendo y recordando lo que eran mis ideas de la juventud. Esa es otra de las razones, agrega, por las cuales renunció a fiscalía y dejó de lado ofertas laborales para incorporarse a la política. Fossati anunció este jueves su adhesión al movimiento SUMAR a través de Alianza Nacional y su respaldo a la precandidatura de Laura Raffo. ¿Y por qué Laura Raffo? Porque es la persona indicada para mí. Laura Raffo tiene todas las características de lo que yo quisiera poder trabajar para lograr que tengamos nuestra primera presidenta mujer. Es una mujer trabajadora, luchadora, estudiosa, emprendedora, madre, que logra de alguna manera cumplir todos sus roles y las dificultades que esto trae que lo sabemos todas las mujeres, pero en ella no se nota. Es una mujer, una guerrera. Ella ha dejado cosas para buscar al lugar porque sería fantástico que el Partido Nacional fuera el que nos regalara la primera mujer presidente en el Uruguay. La precandidata, por su parte, destacó la vocación de servicio de Fossati y puntos en común en valores. Y la verdad para mí es una alegría que una mujer con esta trayectoria, coraje y empuje empiece a formar parte del movimiento SUMAR. ¿Por qué? ¡Suscríbete!